Saboras al lago a secarte en la arena muy junto a mí, muy junto a mí. Saboras al lago de mar encrespado, sabor de amargura de cosas perdidas, de lo que dejamos detrás de nosotros, donde el mundo es distinto a este mundo de amor. El tiempo es de días que pasan fugaces, dejando en la boca la sal de los mares. Te vuelves al agua y esperando en la arena, te miro sediento bajo el beso del sol. Pero luego te acercas y te siento a mi lado, te acaricia la arena y te buscan mis brazos. Y cuando te beso en tus labios encuentro la sal de los mares, sabor de amargura de cosas perdidas, sabor de amargura de cosas perdidas. El tiempo es de días que pasan fugaces, dejando en la boca la sal de los mares. Te vuelves al agua y esperando en la arena, te miro sediento bajo el beso del sol. Pero luego te acercas y te siento a mi lado, te acaricia la arena y te buscan mis brazos. Y cuando te beso en tus labios encuentro la sal de los mares, sabor de tu amor.